Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos, porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Esta imagen no se producía desde hacía cinco años, reunión del Consejo del Diálogo Social. Su principal reto, redactar un nuevo plan de empleo para Navarra, un proyecto que la presidenta confía en tener cerrado antes de finalizar el primer semestre del año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junto al gobierno, empresarios y sindicatos no estaban todos de los principales, faltaban el A y LAD. En cualquier caso, quienes han participado se han mostrado optimistas en el objetivo de mejorar el empleo. Esto requiere que replanteemos un buen diagnóstico y que seamos capaces de acertar en la política efectiva de empleo. En el discurso parece que todos coincidimos, hablamos de eliminar o de reducir los niveles de temporalidad o los niveles de eventualidad. Mejorar también la calidad del empleo, eso es otro de los objetivos que nos hemos propuesto. Y expectación ante el último Consejo de Ministros de Sánchez que pasa de los viernes al martes. Hoy estreno doble, María Jesús Montero como nueva portavoz e Irene Montero como ministra. La segunda como portavoz y propuesta. Noticia que nos llega desde México. El regioneador Navarro Pablo Hermoso de Mendoza demandado por torear en Cancún el pasado 20 de diciembre pese a una prohibición legal. Fuentes cercanas a Hermoso de Mendoza confirman a Navarra Televisión que están sorprendidos y que ellos se limitaron a cumplir con el contrato en el que estaba permitida esa corrida de toros. Atropello en Sarrigúr en un joven de 16 años grave al ser arrollado anoche en este paso de peatones. El conductor de 23 años ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Navarra cinco tiempos cinco estaciones es el lema con el que la comunidad foral se presenta en Fitur 2020. La Feria Internacional de Turismo el objetivo escuchar sentir y vivir Navarra durante todo el año. Y un buen recorrido por Navarra incluye una parada en una sidrería. Esta que van a ver es la imagen en directo de la sidrería La Raldea en Lecaro donde en este momento hacen el primer shot que abre la temporada. El encargado de hacerlo, el paisajista y agrónomo Jacoba Errecondo. Enseguida estamos ahí. Y en deportes, Lillo no entra en la convocatoria de Osasuna para el duelo de mañana en Valladolid porque está ultimando su salida y se convertirá en la tercera en el conjunto rojillo en el mercado invernal. Dos equipos navarros abren esta noche el fin de semana deportivo. Osasuna Magna busca revancha frente al Santa Coloma, equipo que le eliminó el martes de la Copa del Rey. Y con entradas agotadas, Vázquez Navarra aspira a reencontrarse con el triunfo a costa de un ponferrada que es el equipo más en forma del grupo en la actualidad. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Reunión de chivites, sindicatos y empresarios en el marco del Consejo de Diálogo Social con un objetivo claro, la elaboración del plan de empleo. Un proyecto que la presidenta confía en tener cerrado antes de finalizar el primer semestre del año porque ha dicho hay buen feeling, dice, entre el gobierno y los miembros del Consejo. Bueno, lo veíamos en las imágenes, ya se han reunido después de cinco años el Consejo del Diálogo Social de Navarra integrado por sindicatos como UGT y Comisiones Obreras y entidades como la CEN. Todos se muestran optimistas y persiguen una palabra, la calidad del empleo. Ya hay un documento previo y una hoja de ruta que tratarán de cerrar en esta primera mesa de diálogo social que se reabre después de cinco años con según chivite buen feeling. El objetivo para quien preside este Consejo y Navarra es claro. Es elaborar un plan de empleo. Yo creo que todos los ciudadanos lo dicen en todas las encuestas. Ayer en el CIS volví a salir otra vez como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es el empleo. Yo creo que tenemos muchos retos que afrontar en materia de empleo, sobre todo todo lo que tiene que ver con calidad del empleo y hablaremos de siniestralidad. No han querido formar parte del Consejo LAF y ELA. A los lados de la mesa Comisiones Obreras y UGT que comparten objetivos y se muestran optimistas. Persiguen una palabra, calidad. Estamos a mitad del camino de lo que fue las épocas de monanza de esta comunidad. Y por tanto esto requiere que replanteamos un buen diagnóstico y que seamos capaces de aceptar en la política efectiva de empleo para crear más empleo y de más calidad. Y puede haber discusiones en cuanto al papel de las empresas y de la parte económica de los sectores económicos de Navarra donde las empresas puedan plantear problemas en el empleo y sobre todo en la calidad del empleo que se tiene que generar. Y en representación de las empresas, la CEN. Mejorar también la calidad del empleo es otro de los objetivos que nos hemos propuesto. Mejorar la conciliación, mejorar la empleabilidad, la formación, etcétera, etcétera. En cuanto a fechas, la presidenta es optimista, confía en tener el plan cerrado y acordado para junio, es decir, antes de finalizar el primer semestre de este año. Bueno, pues antes de esa reunión, la presidenta Chivite se ha referido al recurso del Fuero Nuevo de Navarra que ha interpuesto el Ejecutivo Central. Dice la presidenta que ayer habló con la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, y que está dispuesta a hablar para solucionarlo. Me transmitió que se hizo el recurso porque realmente se pasaba el plazo de poder hacerlo, pero que desde luego las vías de diálogo están abiertas para poder solucionarlo. Quiero decir que fue la propia ministra la que se puso en contacto conmigo, diciéndome, bueno, oye, que sí, que lo seguiremos trabajando y intentaremos esa vía de acuerdo. Yo lo que le transmití es que esa ley fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios y que, bueno, pues que en defensa también de nuestras competencias ejerceremos. Pero bueno, por su parte el talante ha sido de, venga, vamos a seguir buscando esos acuerdos. Bueno, y nos vamos ahora hasta la Moncloa porque la comparecencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros ha traído novedades con el estreno de la nueva portavoz, María Jesús Montero, y con el estreno también de la ministra de Unidas Podemos, Irene Montero. Javier Bazaga, muy buenas tardes desde allí. ¿Qué es lo que han dicho? Sí, buenas tardes, Blanca. Primera comparecencia en este Consejo de Ministros de una ministra de Unidas Podemos, aunque rápidamente han querido matizarlo. Ya no son ministros de un partido o de otro, sino que son todos ministros de un mismo gobierno de coalición. Por lo demás, el Consejo de Ministros ha seguido avanzando en la composición de la estructura de los puestos intermedios de este Ejecutivo con nombramientos como, por ejemplo, el de la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez, primera mujer que accede a este cargo. También el Consejo de Ministros ha acordado interponer un requerimiento a la región de Murcia para que retire ese polémico pin parental. Por lo demás, también se han referido aquí, en esta comparecencia del Consejo de Ministros, a la propuesta de nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado, que ratificó ayer el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, según la portavoz, que cumple escrupulosamente con todos los requisitos. Ha sido el último Consejo de Ministros que este gobierno va a celebrar en viernes, pero ha sido también la primera comparecencia de una ministra de Unidas Podemos, un título que quieren desterrar. En este gobierno no hay ni ministros de Podemos ni ministros socialistas. Este es un gobierno de coalición en la que cada uno de los hombres y mujeres que formamos parte de este equipo desempeñamos una tarea. El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a la región de Murcia un requerimiento para que retire el polémico pin parental que, dicen, vulnera los derechos fundamentales de los niños. Este gobierno recurrirá por la vía administrativa o judicial cualquier intento del Partido Popular, Vox y Ciudadanos de vulnerar el derecho de los menores, el derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales. Entendemos también que el pin parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dictamen del Consejo General del Poder Judicial sobre la propuesta de Dolores Delgado ha ocupado buena parte de la comparecencia en la que se reafirman en que la exministra de Justicia cumple todos los requisitos y piden a la oposición que no bloqueen la renovación del Poder Judicial. Exhortar al Partido Popular y a los partidos de la oposición para que permitan, si realmente queremos velar por la consolidación, el prestigio y el buen funcionamiento de la justicia, que se proceda a desbloquear la renovación de los órganos. El Gobierno mantiene su mano tendida para llegar a este tipo de acuerdos con la oposición. Noticia positiva a la que les contamos ahora. La entidad París 365 recauda a través de donaciones más del 70% de la deuda a la que hace frente, emocionados por lo conseguido, pero también expectantes, ya que la recaudación todavía no ha terminado. Esta tienda de París 365, como sus diferentes establecimientos, van a seguir con el cartel de abierto en sus puestas tras haber hecho frente a una deuda que supera los 100.000 euros. Esta entidad dedicada a ayudar ha sido ayudada a través de su campaña SOS 365. Emocionados con los resultados, pero expectantes porque el periodo de recaudación no ha terminado. En septiembre se dieron cuenta de que algo no iba bien. Hicimos un balance, como hacemos todos los trimestres, de la situación económica en la que estábamos y comprobamos que teníamos unas pérdidas de 67.000 euros, con lo cual ya en ese momento habíamos gastado el colchón que teníamos. Pérdidas dentro de la entidad que suponen un ahorro de 150.000 euros y una llamada, SOS París 365, a la que acudieron las donaciones. Estamos emocionados, estamos impactados de la respuesta que ha habido y además una respuesta absolutamente diversa. La gran mayoría han sido donaciones de personas y de particulares desde 5 euros hasta 10.000 euros, para que te hagas una idea, pero ha habido desde cofradías, ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, peñas. Cerrar el plazo todo apunta a que conseguirán más de lo necesitado. El primer balance que tenemos es a 20 de diciembre, en el que hemos conseguido alcanzar un 70% del objetivo de los 100.000 euros, pero bueno, somos muy optimistas. Quien ayuda ha sido ayudado. Esta entidad gana, pero también las más de 1.200 personas que pasan por sus diferentes establecimientos y actividades durante el año. Y pendientes de un atropello en Sarriúr. En un joven de 16 años ha resultado herido grave al ser arrollado anoche. En este paso de peatones que van a ver, en una primera evaluación, el adolescente presentaba un traumatismo craneoencefálico y distintas fracturas en pierna y brazos. El conductor de 23 años ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Y fíjense en esta otra imagen. Conducía a 187 kilómetros por hora en una vía limitada a 90. Al volante, un hombre de 49 años, vecino de Milagro, al que se le ha imputado un delito contra la seguridad vial. Y ya está instalada la primera torre de cardioprotección en la vía pública de Pamplona. Llega tras el convenio firmado en noviembre entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Colegio de Enfermería de Navarra. La torre se encuentra ubicada en la calle Pintor Maestu en las inmediaciones de la Sele Colegial y se ocuparán del mantenimiento del dispositivo. Las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte en España. Por eso, esta torre servirá como experiencia piloto para ganar seguridad en la ciudad frente a accidentes cardiovasculares. Tiene unas figuras, ¿por qué es aquí? Bueno, y una corrida de toros celebrada el pasado 20 de diciembre en Cancún, en México, le ha supuesto a Pablo Hermoso de Mendoza una denuncia por presuntos delitos contra el ambiente o fauna. Algo que ha cogido por sorpresa, según nos ha dicho el rejoneador, quien asegura que solo cumplió lo que marcaba el contrato. Pablo Hermoso de Mendoza y el torero mexicano Diego Silvetti han sido demandados por una organización ambientalista por haber toreado en una plaza mexicana de Cancún pese a una prohibición legal. Fue una corrida con polémica, ya que hubo varias interrupciones por parte de diferentes colectivos antitaurinos. Fuentes cercanas al rejoneador Navarro aseguran que se muestra sorprendido por la demanda, ya que solo se limitaron a cumplir con el contrato firmado con el empresario, quien también ha sido demandado. Al parecer, la corrida de toros se llevó a cabo un mes después de la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, que prohíbe las corridas de toros. Ahora serán los abogados del rejoneador quienes estudien si emprenden acciones legales. Bueno, ya está ahora y siendo viernes, nada mejor que irse a una sidrería. Hoy, además, arranca la temporada y antes de nada, un dato. En Navarra se han producido 250.000 litros para esta campaña. Para que se hagan una idea, de un kilo de manzana sale algo más de medio litro. Así que, haciendo la cuenta, ha necesitado 385 toneladas. Pero, mejor que con las cifras, nos vamos a ir en directo hasta la sidrería de La Raldea, en Lecaroz, donde ahora mismo hacen el primer shot. Allí se encuentra Borja Lezán. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Blanca. Pues, efectivamente, nos encontramos en la sidrería La Raldea, en Lecaroz, aquí, junto al Lizondo, donde, pues, un año más se ha realizado el tradicional shots. La apertura de la temporada de sidra ha sido Yagoba Errecondo, el encargado de hacer esta apertura de la primera cupela. Pero con nosotros se encuentra Jesús Ángel García, que es el presidente de la Asociación de Productores de Sidra de Navarra. Buenas tardes, Jesús Ángel. Buenas tardes. Bueno, ya hemos dado comienzo a esta temporada. ¿Qué tal se presenta? ¿Cómo ha ido la sidra este año? Bueno, iremos viendo, de momento, con ilusión, un nuevo año más. Y, en cuanto a la manzana, pues, ha ido muy bien este año. Ha sido un buen año. 250.000 litros, nos comentabas, y que la manzana ha llegado puntual en su momento, igual que la sidra. Por lo tanto, vamos a tener de gran calidad este año. Suponemos que sí. La manzana era muy sana y se cogió en su momento. Ni se adelantó ni se atrasó. Es de los pocos años que pasa eso. La temporada, ¿hasta cuándo podremos disfrutar de este producto gastronómico tan nuestro, tan de nuestra tierra? Pues, hasta finales de mayo. Después se podrá seguir bebiendo, pero embotellada. Pues, nada, ya han escuchado a Jesús Ángel. Si quieren disfrutar de este ambiente de sidrería, pues, no tendrán más que acercarse. Eso sí, hasta finales de mayo. Pues, iremos. Seguro que sí. Muchas gracias, Borja. Y seguimos hablando de distintas opciones para disfrutar Navarra, esta vez con Fitur. La Feria Internacional de Turismo, que arranca en Madrid la próxima semana. Precisamente, la comunidad foral se presentará con un stand en el que pretende dar a conocer cinco estaciones que tiene nuestra comunidad. Sí, cinco. La quinta representa el carácter y peculiaridad de nuestro modo de vida. El objetivo, dicen, es romper la estacionalidad en el turismo. Además, el Ejecutivo ha hecho balance del turismo durante 2019. Las visitas han aumentado un 4% respecto al año anterior. Es decir, nos han visitado casi 1.400.000 personas. Tenemos en 2019 muy buenas cifras. Lo repito, superamos los datos registrados en el año 2017, año que fue récord de turistas. El objetivo fundamental del Plan Estratégico de Turismo es captar flujos de visitantes fuera de las temporadas vacacionales y con un elevado gasto medio de diario. Pero, apostar por el turismo no quiere decir siempre más turistas, sino que mejor. Es decir, un turismo repartido en el tiempo y en el espacio. Los dos modos de disfrutar Navarra durante todo el año, a través de las cuatro estaciones, esa quinta estación lo que pretende es hacernos parar y disfrutar de esa gastronomía y del cicloturismo que pensamos que de arriba a abajo, del norte al sur, Navarra tiene mucho para mostrar. Y el Corte Inglés, como ya viene haciendo durante 30 años, ha otorgado sus becas Ramón Aceres, unas becas destinadas a los hijos e hijas de sus empleados. Concretamente, en Navarra han repartido 24 becas con un valor total de 24.600 euros. Uno de los requisitos, además de ser hijo de empleado, es estar cursando la ESO o bachillerato. Sois, además, ejemplo. Yo supongo que cuando mañana os vean, hoy ya con esto de los medios, ya mismo estará saliendo, dirán, fíjate, jóvenes innovadores es posible. Ese ejemplo es muy importante para todos los jóvenes. Les daré las gracias, enhorabuena y a seguir. Eran las palabras del alcalde de Pamplona que recibía de manera institucional a una joven promesa del mundo de la innovación. Se llama Juan Abascal y a pesar de su juventud ya ha puesto en marcha su propia empresa y ha ganado con su proyecto un prestigioso premio internacional. Ha creado un dispositivo no invasivo para reconstruir el ligamento cruzado de rodilla. Su trabajo se ha impuesto a candidatos de 10 países de Europa y Latinoamérica. A corto plazo parece que no vas viendo recompensas, pero ya llega un momento en el que poco a poco vas viendo cómo vas cumpliendo hitos y sobre todo el equipo también va aumentando y vas creando talento. Bueno, y con el objetivo de una mayor profesionalización y especialización del sector, la Asociación de Inmobiliarias de Navarra ha reunido a gran parte de sus agentes asociados en un ciclo formativo en el que afrontan un mercado, dicen, cambiante, competitivo y exigente. El reconocido analista y consultor económico Inmobiliario Gonzalo Bernardo es el encargado de impartir estas sesiones formativas, quien por cierto es optimista respecto al futuro cercano del sector en Navarra. Voy a pedir 216. En Barcelona, Madrid y Palma, Mallorca está claramente en recesión, una recesión muy temporal, pero en Navarra y en Pamplona en concreto el mercado va a ir relativamente bien, van a subir los precios aproximadamente un 4 o un 5%, las ventas también. Ahora, aquel propietario que coja y crea que no tiene una casa sino el Palacio Imperial de Japón no va a vender el piso. Desde que se fundó AINA ya hace 12 años, una de las razones importantes era la preparación para dar el mejor servicio al cliente, la preparación y la profesionalización del sector. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Lillo se va a convertir en la tercera salida en Osasuna en el mercado invernal tras las de Perea y Brandón. El jugador no saltaba al césped del Zadar en el último entrenamiento previo al partido de mañana frente al Valladolid. El defensa, que no estaba contando para Arrasate ni con la lesión de Nacho Vidal, se marchará libre después de defender la elástica rojilla durante las tres últimas temporadas. Así lo reconocía Arrasate este mismo mediodía. Él ya estaba pensando que su ciclo ya había terminado aquí, nosotros lo mismo y bueno, ¿eso se podía prorrogar hasta junio? Sí, pero bueno, entendiendo también que para él era bueno salir ahora, nosotros no le hemos puesto ninguna pega, entiendo que está ya ultimando su salida y eso no quita para reconocer que bueno, que gente como Lillo, gente como Brandón, gente como Perea han sido muy importantes y estamos donde estamos por ellos también y eso el grupo lo sabe, ¿no? Más allá de que ahora los caminos se separan y desearle lo mejor a Lillo y a cada jugador que ha salido. Bueno, pues Lillo no es la única ausencia para el encuentro de mañana. Arrasate tiene hasta seis bajas. A los sancionados Roncaglia y Estupiñán se unen los lesionados Rubén Martínez, Lato, Navas y Barja, quien está muy cerca de recibir el alta. Pocas dudas ha tenido en esta ocasión Arrasate para confeccionar la convocatoria pues citaba a los 18 futbolistas disponibles para recibir este sábado al Valladolid. Para romperse la cabeza, no, por lo menos. Son los 18 disponibles que tenemos ahora más Quique que ya está somando y en ese aspecto pues sí, ha sido una convocatoria sencilla. Tampoco hay muchas dudas en cuanto al once pues Rubén García algo renqueante durante la semana está en condiciones. Bueno, ha tenido alguna sobrecarga, alguna molestia, ya le hemos quitado algo de carga y en principio llega bien. Nacho Vidal será una de las principales novedades en el once liguero tras retornar en Copa en el otro flanco de la defensa Íñigo Pérez relevará el sancionado Estupiñán. El recorrido perrovis no tiene nadie en la liga. No, son juntos jugadores muy diferentes. Íñigo en salida de balones puede dar alguna variante más a nivel posicional también. Y luego no tiene el recorrido, no tiene ese arranque, no tiene esa explosividad que tiene Pervis. Entonces, bueno, más allá de nuestro estilo también tenemos que saber con qué jugadores contamos y las características de cada jugador para moldarnos a eso y para sacar provecho de cada jugador que salga. Quien sí estará al menos de momento es Ávila como principal referencia ofensiva. Más allá del miedo que pueda tener el entorno de que se pueda ir yo creo que hay que dar la vuelta al calcetín, ¿no? Está con nosotros, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle todo lo que tiene. Está demostrando cada partido y esperemos que mañana también sea determinante. Arranca la segunda vuelta del campeonato con el primero de los dos partidos consecutivos que Osasuna disputará como local y que como reconoce el propio Arrasate marcarán el devenir de la temporada. Esto nos va a marcar hacia dónde vamos, ¿no? Y podemos afianzarnos o podemos meternos en un problema también y entendemos que tenemos que retomar lo que es el Sadar. El colegiado castellano manchego Alverola Rojas será quien imparta justicia sobre el césped para este encuentro que comienza a las seis y media de la tarde. El Valladolid del mediático Ronaldo visita Pamplona en la peor racha sin victorias de la temporada. Siete son las formadas que llevan sin ganar de las 27 ocasiones en las que los pucelanos han visitado el Sadar. Solo en dos ocasiones se han ido con el triunfo. Eso sí, llevan siete partidos sin perder en la capital navarra en primera. El técnico visitante Sergio González destacaba la temporada de los rojillos. Yo creo que es un equipo que está conectado muy bien con el míster, que está haciendo muy bien las cosas, tiene calidad por fuera, tiene trabajo por dentro y al final tiene arriba un futbolista que está haciendo una temporada descomunal, no como es el Chimi Ávila, pero está bien arropado por lo que son Roberto Torres, por lo que es Rubén, por lo que es Adrián, yo creo que está haciendo muy buenos trabajos. Los centrales están trabajando muy bien también, aunque pasan algo desapercibidos. Yo creo que es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va de la mano con el míster y un equipo que según todos está haciendo una gran temporada y si conseguimos una victoria pues nos igualamos a puntos. Entonces vamos a poder conseguirla para que también digáis que estamos haciendo una gran temporada nosotros. Dos equipos navarros abren este viernes el fin de semana deportivos. Asuna Magna busca la revancha de la eliminación que opera del pasado martes frente al Santa Coloma. Los catalanes visitan a Neitasuna en zona de nadie en la tabla mientras que los navarros aspiran a dormir cuartos a falta del Pozo Murcia Aspillampers de mañana sábado. Sota ganó 0-5 en el partido de la primera vuelta. Y mucho han cambiado las cosas para Básquet Navarra y Ponferrada desde que se enfrentarán en el partido de ida en Lez Plata. En aquella ocasión los leoneses que iban colistas ganaron por 99-84. Ahora tras cinco victorias consecutivas el Ponferrada visita a Rosadía por delante de un Básquet Navarra que necesita el triunfo tras dos derrotas. Estar cerca es saber escuchar saber responder Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos pero estar cerca. Caja Rural de Navarra todo es más fácil si estás cerca. Continúa sobre los escenarios de Baluarte Pamplona Negra. Ayer por la tardecita con el lado oscuro de Estados Unidos una ponencia donde la criminóloga Paz Velasco hablaba sobre el crimen en escena. Hacía un repaso de los asesinos en serie a lo largo de toda la historia. Y nos vamos ya con el sonido de Track Dogs cuatro músicos que nos devuelven a las raíces americanas y que esta noche actúan en el Centro Cultural de Tafaya. Más información ya lo saben en natv.es y a las ocho y media con Sara Rodríguez Aliaga. Que pasen una buena tarde y un buen fin de semana. Adiós. Estar con tu empresa siempre colaborando juntos porque cuando se trabaja en equipo se trabaja mejor. Laboralcucha hay otra forma. Hay otra forma.